Compañero en estudio, les presentamos ahora declaraciones de la regidora Sofía Sánchez. Hay preocupación sobre todo por el manejo del presupuesto. Las transferencias que debe hacer el gobierno, pues no han llegado puntualmente a Cicuatepeque. Hay algunas dificultades porque hay programas que se manejan directamente con las transferencias. Veamos. La transferencia que se recibe del 2024, la última transferencia que se había recibido, correspondía al último trimestre del año pasado que se recibió al inicio de este año. Y apenas ahora en el mes de julio se recibió el 50% de la transferencia, de la primera transferencia del año. Es decir, una situación atípica que entiendo que nunca había sucedido, que un gobierno hiciera una transferencia parcial. Normalmente si la alcaldía municipal la ha cumplido con los requisitos y con los informes que la Secretaría de Gobernación exigen, pues las transferencias deberían de venir en un 100%. Sin embargo, todavía estamos en espera del otro 50%. Eso es una situación bien grave para nosotros por el hecho de que hay muchas personas por el sector salud, particularmente educación, que se les paga con dinero de transferencia. Entonces, imagínense, estamos hablando de siete meses sin transferencia, son siete meses para estas personas sin salario. Muchas veces recibimos presiones por parte de ellos y nos encontramos maniatados porque sin el recurso es imposible poder cumplirlos. Y lo que usted acaba de mencionar precisamente es importante. Usted sabe que como corporación principal nosotros a finales de cada año aprobamos un presupuesto. Sofía Sánchez es regidora de Siguatepeque contándonos detalles de estas transferencias. No han llegado puntualmente y han tenido dificultades de pago, sobre todo algunos programas que se manejan y que obviamente la gente necesita sus recursos. Si las transferencias se atrasan, el pago también para esta gente que trabaja con la municipalidad también se atrasa, dice Sofía Sánchez. Adelante compañeros en estudios.